Así como nos pidió la gobernadora y el ministro Salvay de que salgamos a recorrer y a consolidar las mesas de Cambiemos, este frente electoral que ha sido tan exitoso en el 2015, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, para seguir consolidando esta fuerza frente a las elecciones legislativas que tenemos en agosto y en octubre. Así que muy contento de estar acá en Tandil, ya hemos lanzado las mesas seccionales junto al legislador Manuel Mosca en todo el interior de la provincia de Buenos Aires y también hemos lanzado las mesas distritales en todo el conurbano, la primera y la tercera sección electoral. Hoy nos toca Tandil, un lugar que gobernamos, que gracias a Dios hemos hecho una excelente elección en el 2015 y esperamos que este año tengamos el mismo resultado o inclusive mejor, gracias a las obras que ha hecho el presidente y la gobernadora, ha enviado fondos al municipio para que los vecinos de Tandil puedan vivir cada día mejor. Alex, a ver, ¿cómo se tomó molesta en algún punto el hecho de que la lista, por ejemplo, en Tandil sea únicamente de la Unión Cívica Radical y el PRO acompañe, pero no ocupando espacio? Bueno, acá no se trata de nombres, creo que lo importante es fortalecer el frente electoral, nosotros hoy tenemos 69 intendentes, de los cuales una gran mayoría son radicales, otra parte son del PRO, tenemos un intendente también del Partido FE, lo importante es trabajar juntos y no se trata de los lugares solamente en la lista, que todavía no está definida la lista de concejales y de consejeros escolares, lo más importante es que se consolide la mesa de Cambiemos, de que el Partido FE, la coalición, el PRO, el radicalismo trabajen en equipo y seguramente puede ser en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y seguir trabajando y consolidando esta fuerza por el bien de los bonaerenses y el bien de los argentinos. ¿Entienden que en el tiempo que llevan gobernando han tenido tiempo ya de demostrarle a la gente cuál es el sentido de este proyecto o todavía es como que hay que pedir un voto de confianza más? No, nosotros sentimos que hoy la gente puede ver, no solamente se trata de lo que uno pueda contar que vamos a hacer o que estamos haciendo, sino hoy uno recorre 235 municipios de la provincia de Buenos Aires, que a mí como su secretario de Asuntos Municipales me toca recorrer y por primera vez en la historia de la provincia, después de 30 años de ser gobernada por el peronismo, nos encontramos con una provincia con obras en todos los municipios sin diferenciar por color político. O sea, el Frente por la Victoria antes hacía obras solamente en los municipios afines o donde tenía una amistad o tenía un intendente del Frente por la Victoria. Eso cambió en esta provincia, cambió con Cambiemos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, la generosidad del presidente y la gobernadora para todos los municipios por igual, porque no pensamos en el intendente del color político que provenga, sino pensamos en los bonaerenses y en los argentinos.